Y estos son los temas que plantea de entrada el Gobierno, señor Fijó, pero, por supuesto, como le he expresado en varias ocasiones, acaba de añadir todo lo que usted considere y desee. En otras palabras, diálogo cuando quiera, como quiera, sobre lo que quiera y donde quiera, pero diálogo y no berrinche. Y entendimiento donde quiera, como quiera y cuando quiera, pero entendimiento y no insultos. Parece ser que ha rectificado, por lo que me acaban de decir en el gabinete, en su empeño por tratar de darme plantón en la propuesta de reunión. En fin, yo lo cerebro, porque me parece que es lógico, señoría. No creo que nadie pudiera entender que por primera vez en la historia el jefe de la oposición fuera quien se negara a dialogar y a entenderse con quien ahora mismo sostenta las responsabilidades de presidente del Gobierno. Queda claro, y eso lo entiendo, señor Fijó, que ustedes aspiraban a que el resultado electoral fuera otro. Es evidente que quisieran que nuestras posiciones se invirtieran, pero los españoles han hablado. Y hasta que vuelvan a hablar dentro de cuatro años, pues no podemos mantener congelado el diálogo ni bloqueado el entendimiento, porque precisamente a España le conviene otro tipo de actitud y además porque los españoles no lo entenderían. Nunca antes nadie lo hizo en su lugar y, dicho esto, le traslado desde luego la voluntad del Gobierno de España de poder llegar a acuerdos de Estado por el bien del país.